Cada vez que la veo pasar El corazón se enremece y me empieza a palpitar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y empieza a cantar Cada vez, cada vez que la oigo hablar Meto en la nada los huesos y el corazón igual Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y empieza a cantar Y cantar, me encanta así, así, así Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos, tomen su pareja, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual a nadie Se quedan sentados, todos vamos a bailar Baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual a nadie Se quedan sentados, todos vamos a bailar Uno, dos, tres, cuatro Ay, qué madera que me viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un barro viejo que viene pitando Con llanto y el triciclo y el motor al revés En la esquina y esperando, como siempre suena bien fiel Mis amigos están burlando, mi murmura es presente Carcacha, por su pasito, tú no dejes de tan marear Carcacha, por su poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, por su pasito, no nos vayas a dejar Carcacha, por su pasito, no nos vayas a dejar Carcacha, por su pasito, no nos vayas a dejar Carcacha, por su pasito, no dejes de tan marear Carcacha, por su poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, por su pasito, no nos vayas a dejar